Hola, ¿qué tal? Bueno, pues me acabo de despertar y hoy la verdad que me espera un día bastante completo y muy agotador. Así que me voy a ir preparando. Ahora por la mañana voy a ir a un cumpleaños y ¿qué me voy a poner para ir al cumpleaños? Pues antes de nada estos pantalones que ya me los he puesto, negros rotos, con esta sudadera de Bambi, así, que me encanta. Así que me lo voy a poner. Bueno, ya he llegado a casa, mirad qué ojos de alergia tengo, pero bueno, ya se me está calmando un poco. Y lo peor es que ahora voy a ir al campo, tomaré el jarabe y espero que hagas. Voy al campo para una sesión de fotos y ahora os voy a enseñar lo que me voy a poner para ello. Y ya después de enseñároslo me voy a duchar antes de ir. Bueno, pues me voy a poner este besito, mirad que me encanta el color. Buah, qué flipa, las mandas me encantan. Y ahora me lo voy a probar, pero antes de nada pues me voy a duchar. Así que ahora nos vemos. Ya me he duchado y ahora me voy a secar el pelo. Y pues me voy a vestir y a dar un peinado para una sesión. Ya me he secado el pelo y me lo he duchado un poco. Y pues ahora lo que me voy a hacer van a ser dos trencitas así para atrás. Antes de hacerme las trenzas os quería enseñar cómo me queda el vestido, mirad. Y bueno, antes de nada tener en cuenta... Pero bueno, que las sesiones en el campo, imaginaos cómo estoy ya para en el campo. Bueno, me voy a tomar el jarabe antes de irme, entonces pues supongo que estaré bien. Bueno, ya estoy empezando con las trenzas, mirad. Y pues para que no estéis viendo todo el rato cómo me las voy haciendo, ya nos vemos directamente en el coche ya preparada. Bueno, ya estamos en el coche, ya estamos llegando, casi no nos queda nada. Y estoy un poco atascada por la alergia, madre mía, que soy. Pero bueno, espero que cuando me estén viendo la foto no me dé alergia y salgan perfectas. Bueno, ni estornude ni nada, porque cuando estornude ya va uno tras de otro. En este campo de amapola vamos a hacer la sesión de fotos, solo que así estaba cuando yo vine la primera vez a hacerme esta foto que estáis viendo aquí. Aunque ahora lo veáis así, hay trocitos de amapolas en el que se puede aprovechar para hacer las fotos. Bueno, aquí ya hemos empezado la sesión de fotos y la fotógrafa Eva me está diciendo cómo puedo posar. Y aquí os dejo su Instagram para que veáis todas las fotos chulas que hace. Bueno, ahí me estaba yendo. Bueno, para la sombra y como veis está andando un poco raro porque estaba mirando en donde no había pinchitos para no pincharme. Y aquí pues encontré ya mi hueco donde situarme. Aquí tenía yo que coger unas flores y cuando las estaba cogiendo pensé, veremos a ver cómo salgo yo de aquí. Y lo normal, al estar en el campo y teniendo la energía, pues me empezaron a picar las piernas. ¿Te picas? Vale, es muy bien, suéltalo ya. Bueno, aquí todo bien, solo unos picores en las piernas. Pero ya os contaré cómo acabé en casa. Chicos, creo que ha salido ya bastante bien. Me picaban un poco los ojos, pero bueno, no ha sido alergia, alergia. No los tengo rojos ni nada. Y pues eso, yo creo que han quedado muy bien las fotos. Pero bueno, cuando vuelva a casa os voy a seguir contando a ver si sigo teniendo alergia o tengo más o cómo voy. Bueno, acabo de llegar a mi casa. Me he cambiado de ropa por una más cómoda. Y mirad cómo estoy de la alergia a los ojos rojos. Me pica toda la cara. Y pues ahora tengo un miedo porque me voy a echar colirio en los ojos. Que esto ni duele ni nada, ¿sabes? Es para que no se le pongan los ojos rojos, que estén mejor por la alergia. Entonces tengo miedo de echarme ahí las gotas y luego me voy a echar de esto porque también tengo un poco la nariz taponada. Entonces me hago así, los dos, y ya va a estar perfecta. Así que voy a empezar ya a echarme el colirio. Bueno, ya está abierto mirar. No veáis la que me ha costado abrirlo. Y os quería decir que yo también me voy a quitarle esto, imaginaos que se me cae en el ojo cuando me voy a echar. Que yo una vez me eché gotas, no sé si fue colirio, creo que sí, pero no sé. Porque abrí los ojos en la piscina con cloro y se me quedaron los ojos rojos. Que os prometo que no veía nada, estaba todo borrosísimo, es que no vi nada. Bueno, vamos a empezar ya. Ay, María, qué nervios. Venga, a ver. Vale, vamos a probar. Ay, María. Ay, que no puedo, no puedo, no puedo, no me voy a salir. Ya, ya, ya. ¡Ah! Qué fresquito que está. Ay, 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 ay. Está súper fresquito. Me ha caído un poco por aquí fuera, pero bueno, me ha caído más dentro. Ahora me voy a poner así para que veáis mejor el otro ojo. Vale, vamos ahora a ir a por este ojo. Así que venga, vamos a ir. ¡Oh! ¡Hala! ¡Ay, me llegó a mi ca... ¡Ay, me llegó a mi ca... ¡Ay, ay, ay! A ver, creo que en este ojo no ha caído del todo bien. Ha caído súper poquito. Y aquí ha caído de lleno. Así que me voy a poner para este lado y me voy a echar otra vez aquí porque ni siquiera yo creo que no ha caído nada. Vale, a ver. ¡Ay, qué nervioso! Vale, voy a hacer así porque es que creo que es por eso. No creo que... No creo que he caído aquí. ¡Ay! Voy a repetir. Espérate que me seque. Es que... Si es que no controlo, no controlo. ¡Ostras! ¡Ostras! Ahora me he caído bien. Pues ya hemos terminado con el colirio. Y ahora viene lo de la nariz, que me lo tengo que meter así. Un poquito. Tengo así para arriba. A ver. Lo voy a empezar ya. Venga, a ver. Y una de las cosas que más me pedís es que enseñe todas las fundas que tengo de el iPhone X. Primero me voy a enseñar esta, que es así básica azul, que es de la H&M. Luego esta que me encanta, que es como del universo, ¿no? De la galaxia. Luego esta que es morada con nubes blancas. Y diréis, vas a tener un montón de fundas, pero es que también las comparto con mi madre porque mi madre tiene el mismo móvil que yo. Entonces pues las compartimos. Luego tengo esta de purpurina. que es de la casa de las casas, creo que es. Y estas dos son de Shane. Bueno, hay más de Shane, ya veréis. Esta que me encanta, que es como muchas cosas de color... No, de color pastel, no. De color blanco, gris. Es que esta me encanta. Pero todavía no me la he puesto. Creo que me la voy a poner. Luego esta que pone travel, que me encanta también. Es que me gustan todas, literal. Luego está esta, que es de las manos así. Esta ya me la he puesto varias veces. Esta que es de una canción. Esta que es de mármol. Que esta me encanta. Le digo, me encanta. Luego tengo otra con diamantitos. Que lo más seguro que lo hayáis visto en algún vídeo. Pero es que aquí no la tengo. La tiene puesta de madre. Y luego tengo esta que es como un corazón. Y luego el avión, que va haciendo ese recorrido. La verdad es que me encanta. Y yo creo que ahora me voy a poner, porque ahora mi móvil no tiene funda, como podéis ver. Y creo que me voy a poner esta. Porque nunca me la he puesto. Mira, ni así queda así. Son todas estas que ya os he dicho que las comparto con mi madre. Y las guardo en esta caja. Y tengo también tantas fundas, porque mi hermana también antes tenía el iPhone X. Y algunas fundas también son de mi hermana de antes. Bueno, pues yo ya me despido. Muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy teniendo en este canal. De verdad, os quiero un montón. Y espero que os haya gustado este vídeo. ¡Hasta el próximo vlog!